sobre el misterio de la cueva de los tallos y sobre el museo del padre crespi y bueno yo intento atender a vuestras peticiones en la medida de lo posible así que he llamado a la persona que conozco que más sabe de este tema y que además es una gran amiga de este programa y que además ha escrito un libro secretos subterráneos de los mundos olvidados en el que trata con gran detalle todos estos temas y que además se puede encontrar en formato electrónico lo cual viene muy bien ahora que no podemos salir débora goldstein débora bienvenida bueno muchísimas gracias por convocarme es un gustazo salir por segunda vez para tu programa desde acá de argentina así que muy muy agradecida por la invitación el agradecimiento es mío y antes de empezar quería preguntarte cómo estáis viviendo todo esto del coronavirus toda esta situación tan anómala pues por allá por tu país por argentina y ha sido ha sido muy difícil un masazo para todos no la verdad que nosotros estamos ahora atravesando la cuarentena que se inició el 19 de marzo así que nada bueno tratando de que de hacer que la curva no siga su camino no que es el objetivo central de que estamos trabajando todos no para tratar de que las cosas sean mejor y bueno aquí este pasando pasando la cuarentena y no es fácil no es fácil para un país como argentina que que estaba muy complicado lo en lo económico pero bueno el pueblo ha entendido que ahora lo creo que el mensaje es que nos quedemos en casa y que tratemos de que esto no se siga expandiendo igual tratar de salir a mediano plazo dentro de esta cuestión pues mucha mucha fuerza a todos los hermanos argentinos que bueno nosotros ya creo que hemos con un poco de suerte pasado el repecho pasado la cresta de la curva y vosotros también podréis seguro pero bueno como estamos todos en casa casi mejor vamos a viajar vamos a viajar con la imaginación y vamos a viajar a un lugar que es la cueva de los tallos que a pesar de que es uno de los enclaves absolutamente emblemáticos del mundo del misterio mundial pues a lo mejor a lo mejor hay algunos oyentes algunos más jóvenes tal vez que no sepan lo que es débora cituanos que es la cueva de los tallos no la cueva de los tallos es un es un complejo de cavernas no que se encuentra situado en el en morona santiago este en el ecuador fronterizo con con perú no en plena selva amazonas no y allí desde el año 1969 que se empezó un poco a conocer su historia a través de las denuncias realizadas por un húngaro no se han utilizado argentino llamado juan moritz que declaró que haber encontrado algunos vestigios este en una de sus en esa en esa cueva precisamente la de la de los tallos no donde anidan esos esos pájaros en ciego parecidos a a murciélagos no que que ven en la oscuridad este y que se manejan tipo radar este y moritz en ese en ese en ese en ese lugar este dijo haber encontrado vestigios como digo de una civilización no conocida en los ámbitos americanos tradicionales a nivel histórico no lo cual fue toda una revolución y es importante el importante destacar que el año pasado se cumplieron 50 años de ese anuncio en 2019 y así que bueno estamos aquí no el descubrimiento lo lo como digo lo declaró en 1969 ya tenemos 50 años de este anuncio que todavía nos sigue un poco asombrando no este por todas por todas sus implicancias claro has mencionado el nombre de juan moritz que es posiblemente de todos los nombres que están ligados a ese enclave pues el más emblemático el más importante como surge la relación de esta persona con la cueva como como la llega a descubrir bueno la verdad que bueno moritz era vino a sudamérica en la década del 50 entró en argentina y después hizo una serie de exploraciones por estas por otras regiones de sudamérica hasta que finalmente este decidió este como se llama centrar sus objetivos en ecuador y que eso se buscaba moritz bueno moritz en un principio estaba buscando como tantos otros aventureros y exploradores de su época el famoso tesoro de atahualpa no así que bueno él buscaba el dorado no el oro comúnmente pero pero en ecuador este este el pareció llevarse una sorpresa grande no porque se encontró con otra cosa pero además de esta de esta cuestión que yo marco moritz también tenía otros intereses no aunque los tenía un poquito más ocultos y eran intereses de nivel subterráneo no que que él ya ya venía como un poco este declarando a sus íntimos en algunas conferencias no muy conocidas no cuando empezó todo su 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 tarea divulgativa y que era esta cuestión de alguna que él creía que una humanidad residía en algunas que había sobrevivido no este a un gran cataclismo y que él podría aún hoy encontrar sus huellas no este así que estaba esta cuestión del tesoro de atahualpa por un lado y la cuestión subterránea y mística porque hablamos de que Juan moritz fue un hombre que tenía conocimientos esotéricos que pocos conocen bastante bastante avanzados este traídos de su gría natal así que bueno estas dos cuestiones son los que digamos lo condujeron este al ecuador este donde realizó este hallazgo no y el toma contacto cuando llega a ecuador ya digo sigue sigue su búsqueda en paralelo con respecto al tesoro de atahualpa pero a su vez esta cuestión que yo digo no de estos de este mundo subterráneo subterráneo que creía que uno de sus accesos podrían encontrarlos en sudamérica y así fue él después declara encontrado estos vestigios y declara haber tenido aún más lejos moritz al decir que haber tenido contacto con con algunas entidades precisamente de esa cueva no lo así que bueno toda una revolución este en todo sentido porque si bien todo lo que es del mundo subterráneo en sudamérica era era como una especie de leyenda mitológica muy muy referenciada moritz este hace una declaración oficial sobre sobre la cuestión lo cual no es un dato menor no lo cierto es que en el resto del planeta no hubiésemos sabido de la existencia ni de la cueva de los tallos ni del propio juan morix sino es por eric von daniken y de la conjunción de estos dos nombres de la conjunción de estas dos personas no solamente surge ese conocimiento de la cueva de los tallos sino una polémica monumental estuvo realmente eric von daniken en la cueva de los tallos bueno ese es uno de los temas del misterio no es que digamos no que enfrenta muchas opiniones no investigación en lo personal obviamente que bueno este eric von daniken le llegan rumores hablo a fines de los 60 de todos estos anuncios que estaba realizando juan moritz este y él después se decide viajar a ecuador para comprobar si estas historias eran ciertas y ahí toma contacto esto habla más o menos él escribe bueno publica su bestia en el 72 un poco antes de dos años antes pone le toma contacto con moritz este y hace sus primeras este incursiones este no solo con moritz sino al famoso museo del padre creste que después vamos a charlar pero lo que se ha discutido es si digamos si daniken realmente vio todo lo que él declaró en su famoso bestseller si entró vio todos esos vestigios yo personalmente o sea a diferencia de que otros otros investigadores se enojan mucho con este tema y lo han demonizado hasta el hartazgo a daniken yo creo que él si vio yo y lo voy a decir y digo porque 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 en el momento que él toma contacto con juan moritz juan moritz estaba buscando este una forma de monetaria de trabajar con ese descubrimiento no estaba necesitando fondos entonces obviamente él muestra obviamente para amor y a daniken algunos de sus de sus hallazgos no te digo todo pero le muestra algunos algunos hallazgos de importancia para que él lo después esto lo difunda y se puedan conseguir los fondos que él necesitaba y por supuesto viene toda santa polémica después no de incluso en ecuador que ya digo a él se ha hecho una demonización muy tremenda de daniken más allá de que daniken obviamente él declaró que mucho de su libro era novelado no una forma no una forma de pero que ellos yo sé que él tuvo una base real este y es así él la cuestión es que si él vio algo eso eso yo no no tengo no me más allá de que después moritz enojara lo intentara demandar este le negara toda toda su historia no bueno moritz era un personaje en sí mismo también no o sea así que bueno hablamos de hombres muy fuertes no ambos europeos se entendieron en principio hubo una admiración mutua y después vino estos estos desacuerdos porque bueno este lo que ocurrió que daniken después parece que no quiso ayudarlo mucho con los fondos tomó su historia tomó la historia y bueno es la que todos conocemos no en mi libro yo explico bien todo ese todo ese drama de que 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 es muy es muy interesante pero que yo digo aquí hay que leerlo de desde los dos bandos no porque esto ha generado una especie de enfrentamiento y ya digo escuchado cosas terribles sobre daniken y me parece que no 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 corresponde no corresponde el que sí estuvo más allá de toda duda en la cueva de los tallos es ni más ni menos que ni el ángel el primer hombre en pisar la luna y evidentemente el visitante más ilustre de la cueva sabemos lo que fue hacer allí bueno es es interesante no porque como te digo el año pasado se cumplieron 50 años desde que de que moris hizo su famoso anuncio en junio de 1969 y digamos un mes después no este el hombre va a la luna y justamente uno de esos astronautas que va a la luna después este descendía en tallos no y siempre digo no siempre me viene a la mente el recuerdo hermético por excelencia no como es arriba es abajo no han surgido datos que dicen que que moris predijo hasta la llegada este de de angstro no mucho antes de que de que él viniera no él dijo que de que ese hombre iba ibas a presentarse su expedición y digo predijo porque moris ya digo fue un hombre muy 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 interesante en lo esotérico que se ha explorado poco este ha salido un poco a la luz de todo de toda esa cuestión que creo que a muchos le da un poco de escozor así que moris este como digo este angstrom perdón este después él va porque se se une a la expedición del año 1976 es invitado por el líder de la de la expedición que es stanley hall que era un escocés como él de alguna manera de orígenes escoceses y lo invita a la expedición por supuesto se han tejido muchísimas este muchas cuestiones con respecto a antro quiero decir que estuvo horas astro no estuvo mucho tiempo tuve solamente horas en la cueva y sus aportes fueron un poco ambiguos y de hecho después después siento que astro que tuvo un momento en los 70 muy interesante de ciertas búsquedas en sudamérica que después un poco negó no con la con la cuestión esotérica con la cuestión de este un poquito subterránea y otras otras cuestiones muy muy extensas para hablar en otro momento pero que hubo como una apertura por parte de angstrom que fue el único astronauta de todos que que no dijo que algo de la luna no que es interesante no todo es de todos los astronautas es el único que mantuvo que mantuvo silencio al respecto así que era un hombre un poco un poco muy difícil de de sacarle de sacarle prenda pero estuvo horas estuvo estuvo horas estuvo horas en tallos y él declaró hizo una declaración muy interesante porque dijo que su descenso a los tallos había sido tan importante como ir a la luna lo cual no deja de ser curioso lo cual no deja de ser curioso acaso el hecho de que ni la luna fuera mormón puede que tuviera algo que ver en todo este asunto porque los mormones siempre han tenido un interés inusitado en la cueva de los tallos porque si una una antes que moritz hiciera su su este su anuncio en el año 1969 un año antes en el año 68 uno de sus más íntimos amigos que es argentino que que fuera y que también participara de la expedición del año 76 que se llamó el espeleólogo julio bollén aguado era mormón gracias a julio julio le presente como como ya te digo la cuestión de los fondos todo esto la de la cuestión de los fondos económicos no estamos en un moritz todavía que que está buscando fondos para que porque aclaro que si bien moritz hizo su anuncio en el año 69 dos años años antes ya y mucho antes quizás del 65 66 él ya había hecho el descubrimiento ya él había hecho el descubrimiento que que lo haría famoso después así que bueno en el año 68 julio bollén aguado que era un mormón devoto decide hacerle algunas conexiones con el grupo mormón para que este financiarán amor y siempre y cuando bueno los mormones como sabemos se sintieron que el descubrimiento de moritz tenía que ver mucho con su búsqueda ancestral sobre lo visto por josé de smith y el ángel que se le apareció que se llamó moroni que le entregó al colectivo mormón una serie de tablillas doradas donde empieza todo un es realmente el mormonismo como tal a conocerse no entonces había como una conexión no que ellos gustaban esos registros que después están perdidos actualmente que no se sabe que ocurrió con ellos y pensaban que bueno que moritz había realmente encontrado esos registros mormones y por eso deciden apoyar esta expedición del año 68 que no llegó a buen puerto no este por cuestiones que explico en el libro esta cuestión no lleva a buen puerto así que digamos si existía un interés mormón muy muy importante con respecto a esto que tenía que ver con encontrar su propia herencia no a nivel este de lo del declarado un poco por también por josé de smith en su momento no ese ángel que sale aparece que le empieza a transmitir este que la historia del continente americano no había como otra historia un poco paralela a la historia oficial es un poco un poco también lo que plantea moris no porque moris nos plantea una historia de que va más allá de este que no 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 encajaba con lo que lo conocido no en este tenemos estas cuestiones que bastante vinculativas no así que bueno quería aclarar un poco la cuestión mormona porque siempre hay una especie de confusión pero moritz moritz decía que su descubrimiento no tenía que ver nada que nada que ver con con la cuestión mormona con las tablas de moro si moris es un nombre importante en toda esta historia hay otro que no lo es menos el padre carlos crespi quién era el padre carlos crespi bueno creo que fue un sacerdote salesiano que vino al ecuador desde muy jovencito de su turín natal en italia y empezó a hacer su sumisión no este un hombre muy importante el primero en introducir el cinematógrafo en ecuador en ayudar muchos a hacer su cuestión evangelizadora no en una palabra y es y era muy reverenciado pero después este lo que poco se sabe es que carlos crespi tenía como una afición que empezó a declarar que era era le encantaba la arqueología no y es y es así que funda en la iglesia de maría auxiliadora en morona santiago este es un museo el museo que después lo haría famoso que es el museo del padre cristiano que lleva su nombre y este museo tenía como ambicio parecerse mucho al museo egipcio que estaba en turín no por eso él empieza como los indígenas son los que primero le empiezan a traer material extraño este que encontrar que estaban que ellos sabían ciertas huacas había como un poco de todo no lo que le traigan los indígenas los huaqueros lo que él mismo en sus explotaciones iba encontrando y él puede dándose cuenta de que había muchos elementos que nuevamente no encajaban con la historia oficial lo cual fue bastante audaz que un sacerdote salesiano decidiera este digamos tomar esa postura no para horror del Vaticano que estaba como un poco preocupado porque porque este hombre estaba empezando a hablar de que de que América parece haber jugado otro papel no y nuevamente esta idea de una América que no encajaba en la historia en la historia conocida y con un montón de artefactos que él consideraba de origen atlante o de alguna civilización perdida monta un museo heterodoxo de arqueología y bueno ese museo que para algunas personas resultaba muy incómodo un buen día se incendia débola ese incendio fue fortuito fue accidental o tal vez fue algo más una conspiración no el incendio no fue accidental debo declararlo hay toda una historia que ha empezado un poco a emerger en los últimos años más allá de lo que conocemos que nos indica que no que el museo tuvo dos incendios no pero uno de los más graves este es el es el que fue en el año 62 si no si no me equivoco que casi bueno este si bien mucho del material que tenía atesorado por suerte sobrevivió y ya parece entonces y aclaro esto porque hay mucha mucha tela sobre el tema Crespi que no era ningún tonto por esa época este ya había puesto muchas de esas de esas piezas que él había ya recogido incluso las que les habían dado los indígenas muchas de ellas de oro y de otros materiales en cajas fuertes entonces lo que él tenía en el museo eran en su mayoría duplicados por eso la confusión por eso hay mucha confusión con respecto a todo todo ese material apócrifo no de alguna manera no estamos ante piezas duplicadas piezas también falsificadas piezas cuyas procedencias a veces no podemos certificar pero sí sí yo creo que había una parte una parte de ese material que era auténtico eso no tengo dudas que era un material auténtico y que Crespi lo sabía pero que hay que decir eso no que Crespi no era ningún tonto después sí tenemos las últimas imágenes de él ya un poco más más anciano con su mente por ahí no tan no tan lúcida como 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 en esas épocas pero él cuando vino cuando cuando inicia su museo este ya te digo lo hace con el objetivo de que ese museo o sea como una especie del museo egipcio que él había visto en Turín no este queriendo elevar américa en la materia en la materia pero se encontró se encontró con muchas objeciones no sólo de su orden este que estaba ya te digo no querían saber nada con ese tipo de material porque él decía que mucho de ese material también más allá de esta cuestión de que vos hablas no de civilizaciones desaparecidas apuntaba a al tesoro perdido de babilonia no es como que no nos lleva nos lleva a muchas rutas no es como una especie de laberinto todo lo ocurrido con moris en algunas de las cosas las explico en el libro todo le dedico más de tres o cuatro capítulos y más lo que ha ido publicando los últimos tiempos a nivel de artículos así que es un tema bastante complejo pero hay que entender que sí que ahí había piezas por más día de lo que sería que eran muy y hubieran sido muy importantes que nosotros las pudiéramos observar en esto y hoy en día si bien ha quedado ha quedado parte de ese material todavía podemos encontrar es muy difícil porque lo que ha ocurrido con con eso es que generalmente está en manos de coleccionistas privados no es que se ha perdido como muchos piensan sino que es difícil este el acceso ahora por esta cuestión de que muchos coleccionistas privados lo tienen en su poder hoy se ha hablado de un montón de cosas se ha hablado de planchas metálicas de una biblioteca de planchas metálicas posiblemente de oro se ha hablado de tesoros fabulosos escondidos dentro de esa cueva pero alguna vez se ha visto algo alguna vez ha habido alguna prueba tangible o tan solo son testimonios son historias bueno yo he tenido en el libro lo pongo también he tenido la oportunidad de hablar con un testigo un testigo y voy a decir este que estuvo en una de las expediciones reservadas que hacía moris también en sus últimos años llevando algunos este que él considera algunas personas que él consideraba pudieran dar testimonio no de su descubrimiento aunque bueno sabemos que el gran problema es que moris no lo hizo no lo quiso hacer público mundial nunca no entonces esto esto ha generado un problema porque realmente son pocas las personas que han visto en situ ese ese tesoro que él descubrió entonces yo logré conectar con una de estas personas y ella me esta persona me ratificó que sí que moris había descubierto no solo estas planchas sino que eran evidencias de una cultura muy de estas cuestiones de estas civilizaciones como bien dijiste también desaparecidas no caso atlántida lemuria que se hace pervoria hay como es como una especie de reservorio la la cueva de algún modo no de que nos que alberga todo este tipo de material que nos parece imposible no por supuesto que toda esta cuestión que ya que ya te digo por más y que tengo en mi poder algunas algunas evidencias parciales de esta cuestión igualmente supongo que hasta que no se haga mundial algún día o que este este tesoro vuelva a aparecer reaparecer no este o la misma cueva con con todo lo que eso conlleva pero hay que entender que bueno moris hablaba de que eso no estaba abandonado ni estaba solo sino que respondía y esto lo más quizás lo más controversia este había este custodios de y que él había sido autorizado fue autorizado y ya te digo si no se entiende la parte esotérica de moris que es muy importante y muchos autores este a veces no repara no se puede entender el resto y tiene que ver con esto no está este moris especie de chamán que yo digo no este que había venido de gría con gran bajaje de información todavía que apenas estamos empezando de codificar y ahí está la respuesta tampoco no porque moris este de pronto tuvo acceso a ese material que nos parece a idea imposible y esta cuestión de de pensar de que unos custodios quienes serían estos custodios no nos preguntamos muchos este todavía están al mando de esta cuestión no todo lo que encierra y esos custodios podrían ser habitantes de las profundidades de la tierra yo creo que sí que soy soy una adherente a no a esta esta cuestión de una humanidad paralela que todavía aunque suene loco no porque siempre pensamos de que la tierra la tenemos toda toda estudiada no pero ciertamente yo creo que existe una humanidad paralela hija de estas civilizaciones que que ya te nombre y muchas más que todavía no conocemos no o no o no sabemos que decidieron este este desaparecer de la de la paz de la tierra para irse a las profundidades no y suena 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 fuerte no este supongo que a la gente le atemoriza más pensar que que esto pueda puedas tener alguna certeza que pensar que alguna alienígena nos pueda seguir visitando no pero no creo que que tiene que ver mucho con esto no que existe estoy convencida de la existencia de una de una civilización paralela por supuesto que me hago cargo siempre digo de siempre digo de mis propias observaciones y los años que llevo en el tema y mis propias experiencias en todo lo que voy estudiando pero bueno no nada que creo que tenemos que prepararnos en un futuro quizás no sé si yo lo veré espero que sí pero que esa esa cuestión está viva no está viva no una humanidad es un poquito este que es que por ahí está un poco esquiva con respecto a nosotros habita habita en otro habita en otro plano de este planeta pues quién sabe si lo veremos de verdad porque últimamente estamos viendo tantas cosas que no pensábamos ver que la verdad la verdad la verdad que sí la verdad que espero espero que esta realidad algún día que moris fue un mensajero de esa pero un mensajero diferente no el típico contactado y además porque moris nunca nunca lucró no creo que nunca ganó dinero con ello no no la verdad que fue un hombre íntegro en ese sentido no este y dejó el mensaje dejó el mensaje de que no estamos solos dentro de nuestro propio planeta así que es un mensaje bastante importante pues ya lo creo si queréis saber más de este fascinante asunto secretos subterráneos de los mundos olvidados de débora goldstein que es un libro que se lee como una novela de aventuras pero está lleno de información interesante de tesoros escondidos de galerías inexploradas de posibilidades inquietantes y bueno débora que decirte que muchísimas muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento aquí a días extraños bueno creo que no hubo mejor espacio en estos días para compartir así que muchas gracias por por referenciar mi libro convocarme y un abrazo un abrazo enorme a toda españa en esta hora en que estamos todos unidos claro que sí débora y un abrazo también muy grande para nuestros hermanos de argentina porque mira si nos ha demostrado algo esto es que el virus el virus no sabe de fronteras no sabe de idiomas no sabe de ideologías no sabe de clases sociales y que si para él para el virus la humanidad sólo es una para nosotros debería de ser igual un abrazo muy 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 grande débora saludos de acá del obelisco